Transitar por esas carreteras que fueron construidas hace pocos años es un peligro. El vehículo en el que se transporta debe tener en perfecto estado su sistema de luces para no sufrir un accidente en las noches o en la madrugada. Para las autoridades, una calle sin lámparas significa una zona frecuentada por delincuentes para cometer diversos ilícitos. El lanzamiento de cadáveres en bolsas o en sábanas en sectores como la carretera de Oro, carretera Comalapa o el Boulevard Monseñor Romero son los hechos más comunes que se han dado en las noches y madrugadas de los últimos días. El hecho no ha sucedido acá, sino que posiblemente era transportado en un vehículo, desconociendo qué tipo de vehículo puede ser, pero sí acá han venido a dejar el cadáver. Homicidios y asaltos son otro de los ilícitos que se cometen en estos sectores, cuando no hay luz del sol y cuando hay poco ruido. Por ello, algunos automovilistas piden a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto. Walter Morán, TCS Noticias.